Casi 60.000 personas y 470.000 hectáreas de cultivo resultaron afectadas por las inundaciones que en los últimos dos días han anegado el estado de Assam en el noreste de la India. El Centro de Gestión de Desastres de Assam detalló hoy que las inundaciones han dañado por ahora dos diques, un puente y una carretera en la región, además de afectar a un total de 92 aldeas en varios distritos. La India se encamina hacia el periodo del Monzón, una época del año marcada por las fuertes precipitaciones y otros incidentes meteorológicos que se suele extender hasta el mes de agosto. Según los últimos datos de la Oficina Nacional de Registro de Crímenes del Gigante Asiático, al menos 10.510 personas fallecieron en el país en 2015 debido a fenómenos naturales.